Ayla continúa trabajando, y cuando se encontraba recibiendo a algunos clientes, el cretino de Gokhan llega allí solo para molestarla, y le dice a Ayla, que él ya sabe que la ascendieron, y que deben celebrar esa buena noticia, pero Ayla le dice que se largue y la deje en paz, porque él ya consiguió todo lo que quiso, aunque Gokhan se burla de Ayla, y le dice que debería agradecerle en lugar de, echarlo de su trabajo, ya que fue el quien le pagó al gerente de ese restaurante para que la ascienda, y deje de ser una pobre lavaplatos, Ayla no puede creerlo, y le pregunta al gerente si eso es cierto, y el hombre le dice que sí, y Ayla le dice que ya no trabajará más para él, porque ella no va a aceptar las migajas del maldito de Gokhan, y se marcha de allí, pero no sin antes arrojarle un poco de agua en la cara a Gokhan, ya que él no deja de burlarse de ella y de llamarla loca, Homer llega a casa de Susan, para ayudarla a preparar un pastel, y de esa manera prepararse para el concurso de cocina, en el que Susan ha decidido participar, y Susan le dice a Homer, que ha recordado a Susan, quien también le cocinaba a él y a sus hermanas, de vez en cuando, pero Sureya se siente algo incómoda y nerviosa, al recordar la muerte de Susan, la cual ella provocó, y Sureya se marcha, mientras que los chicos se quedan preparando el pastel. Akif y Nebat están a punto de desayunar, pero Akif le pide a Nebat, que como accionista del club debe firmar unos documentos, y Nebat le dice que lo hará luego, aunque Akif insiste, y le dice a Nebat, que eso es para protegerse de Gokhan, y no dejar que esa serpiente les robe, pero Nebat no lee los documentos, ya que solo desea desayunar, y decide firmar los papeles que Akif le pone, sin saber las verdaderas intenciones de Akif, y cuando Nebat va por algo a la cocina, Akif saca uno de los pequeños papeles que Nebat acaba de firmar, el cual es un cheque por 20 millones de dólares. El maestro de matemáticas les da las notas de sus exámenes a los chicos, y le dice a Jasmine que la felicita, porque ha mejorado últimamente sus calificaciones, y Jasmine le dice al maestro, que eso es gracias a su hermano Omer, quien además de ser excelente en matemáticas, también es un gran maestro. Luego el maestro le dicta su nota a Elif, y ella se sorprende, ya que es una nota muy alta, pero que eso la hace sentirse mejor, aunque cuando llega el turno de Omer, el maestro muy sorprendido, le dice a Omer, que tiene 40 de nota, y eso es demasiado bajo, para un excelente matemático como él, y le pregunta a Omer, que fue lo que pasó, pero Omer no se explica, y le dice al maestro que él respondió todo como siempre lo hace, mientras que Sarp y Ogulian se burlan de Omer, aunque Susan le pide a Ogulian que deje de comportarse como un estúpido, pero, Omer le dice que lo deje, porque Ogulian ahora es otra persona. Omer va a la sala de profesores, y el maestro le entrega su examen para revisarlo, entonces Omer mira detenidamente la letra de ese examen, y recuerda que esa es la letra de Ogulian, y también nota el examen de Elif, y se da cuenta que ese es el examen que él respondió, aunque no le dice nada al maestro, y solo le agradece por el tiempo y se marcha. Omer llega a la cafetería para reclamarle a Ogulian, por haber intercambiado su examen con el de Elif, y la chica escucha la discusión entre ambos, entonces se acerca. Ahí Vike le pregunta a su hermano, si realmente hizo eso, pero Ogulian lo niega, aunque Omer le dice a Ogulian, que él conoce perfectamente su letra, y ya sabe que intercambió su examen por el de Elif. Elif le dice a Ogulian, que es lo que pretende haciendo esas cosas, pero, Ogulian le dice a Elif, que esa es su nota y debe aceptarla, aunque Elif es consciente que ya no debió ni aprobar ese examen, ya que no estudió porque se siente muy deprimida últimamente, y no ha podido concentrarse para los exámenes. Omer le da una lección a Ogulian, diciéndole que no lo delatará con el maestro, pero no por él, sino por su tío, quien ya tiene demasiados problemas, y además él tendrá 100 en el próximo examen que haya, y en los siguientes también, porque él no necesita hacer trampas para obtener excelentes calificaciones, y luego se marcha, mientras que Elif, le dice a Ogulian, que ha decidido terminar su relación con él, ya que no quiere estar más con él, porque él se ha convertido en otra persona y es muy distinto, del Ogulian del que ya se enamoró. Susan llega junto, a Omer a la prueba que Susan tendrá, para el concurso de cocina, entonces Susan pasa junto a Omer a una sala especial, en donde tendrá que preparar un pastel, en presencia de varios chefs profesionales, quienes evaluarán su pastel, entonces Susan prepara el pastel, que ensayó por días en casa, y cuando termina, el encargado de la prueba, le dice que su pastel se ve precioso, y al probarlo, el encargado le dice a Susan que su pastel no solo se ve bien, sino que sabe delicioso, y le da la buena noticia, que ha clasificado a la siguiente etapa del concurso. Susan se emociona con la noticia, y Omer la felicita con un fuerte abrazo. Omer y Jasmine continúan trabajando en la tienda de ropa, pero de pronto llega una chica, y Jasmine oculta su nombre, para evitar que su conocida sepa que ella, ahora trabaja allí. Omer se da cuenta de esto, y decide ayudar a Jasmine, asesorando a la chica con las prendas de ropa que ella no encuentra, y cuando la chica entra al probador de ropa, Jasmine le dice a Omer, que lamenta lo que ha hecho, ya que ella no se siente avergonzada de trabajar, pero si quiere evitar los chismes que harán sus amigas si la ven allí, aunque Omer le dice que no se preocupe, porque la, entiende, además lo que ella hizo no es un problema para él, pero cuando la chica sale del probador, sigue preguntando por más ropa, y Jasmine le da sugerencias, y la chica le pregunta a Jasmine si acaso se ha vuelto una vendedora, y Jasmine le dice que sí, que ella trabaja allí, y eso no tiene nada de malo, pero la chica le dice que sí se va al sabeso, y Jasmine le dice, que ella no vive en casa de su madre desde hace algún tiempo, y que eso le ha enseñado a valerse por sí misma. Akif invita a Sureya a una cena romántica, en la casa de campo de Nebat, pero luego un trabajador de Nebat, nota el auto de Nebat en ese lugar, y la llama para avisarle que su automóvil está en su casa de campo, y que si acaso es ella quien está en su casa de campo, pero Nebat le dice, que ella no está allí, y solo le, agradece al chico, aunque luego decide ir a ese lugar, para sorprender a Akif, Akif, ya que cree que Akif está solo en la casa de campo, y tal vez le esté preparando una sorpresa a ella. Gokhan cena con Berk, pero de pronto llega Gokche, y se acerca para saludar a Gokhan y a Berk, y les dice que iba a cenar con una amiga, pero esta no pudo acudir y la dejó plantada, entonces Gokhan le dice a Gokche que se siente a cenar con ellos, aunque Berk se siente incómodo, y luego lo llama Ibike, quien le pregunta qué está haciendo, entonces Berk le dice que solo está cenando con su padre, pero no menciona a Gokche para nada. Cuando Berk se levanta de la mesa para ir al baño por un momento, se puede ver que Gokhan ha contratado a Gokche, para que ella conquiste a Berk, y separe a Ibike de Berk, ya que, quiere a Ibike fuera de la vida de Berk, pues la considera una entrometida, aunque Gokche no se ve tan convencida, y solo ha aceptado el trato por el dinero que Gokhan le ha pagado. Mientras tanto, Akif y Sureya continúan con su cena, y hablan y ríen mientras recuerdan algunas anécdotas, cuando de pronto llega Nebat, y sorprende a Akif junto a Sureya. Nebat se enfurece al verlos nuevamente juntos, y los maldice, mientras le dice a Akif, que es un vergüenza y descarado que nunca cambiará, y también insulta a Sureya, a quien le dice que si acaso no le da vergüenza, verse a escondidas con un hombre casado, pero la descarada de Sureya, le exige a Nebat que no la insulte más. Aunque Nebat se harta del descaro de Sureya, entonces la toma del cabello, mientras la jalonea y le da algunos manazos, pero Akif trata de defender a Sureya, aunque Nebat le da una fuerte bofetada que lo manda al sillón, y le dice que ya no existe la Nebat tonta e ingenua que creía en todas sus mentiras, y ni siquiera se le ocurra golpear a su puerta, y arrastrarse como un pobre diablo como siempre lo ha hecho, porque esta vez, nunca más lo perdonará. El sin, vergüenza de Akif, le dice a Nebat, que esta vez él no necesitará arrastrarse ante ella, ya que ella le regaló 20 millones de dólares, pero Nebat no entiende de qué está hablando, entonces Akif le dice a Nebat, que si acaso no recuerda, que en el desayuno ella le firmó un cheque por 20 millones de dólares. Nebat le dice a Akif que es un hombre tan sucio y miserable, y que se las pagará, pero también se dirige a Sureya, y le dice que ella también es una sucia mujer y tramposa, aunque Akif interviene defendiendo a su amante, y le dice a Nebat, que ella tampoco es una santa paloma, ya que le ocultó que no estaba enfermo, y él ahora ya sabe que no tiene cáncer, pero que ella ya sabía esa verdad, y decidió hacerlo sufrir, mientras él pensaba que iba a morir muy pronto. Nebat le dice a Akif, que ojalá su enfermedad hubiese sido real, y él se muriera, porque alguien tan terrible como él no merece vivir, y dicho esto, Nebat se marcha de allí. Yansu se encuentra con Homer hablando y bebiendo té, pero luego se despide de Homer, diciéndole que saldrá un rato de casa para tomar aire fresco, cuando de pronto Yansu camina por la sala, pero su teléfono se cae al piso, y al tomar su teléfono, nota la carta que se cayó del abrigo que Julián dejó el otro día. Yansu toma la carta y su abrigo, y sale de casa para sentarse en la mesita que está en el jardín de la casa, y decide leer la carta de Akif, la cual dice lo siguiente. Hola Homer, soy yo, Akif, y voy a morir muy pronto, pero antes de eso, debo contarte algo muy importante, aunque debo admitir que siento miedo, pero no por mí, sino por ti, ya que debo confesarte, que fui yo, quien causó la muerte de tu padre, porque tu padre Beli y yo, tuvimos una pelea en el lugar de la construcción, y desafortunadamente, tu padre cayó del edificio y perdió la vida, aunque todo fue un terrible accidente. Sé que soy un hombre despreciable, que arruina la vida de las personas, y también sé que nunca me perdonarás, y cuando muera, solo llegarás a mi tumba para escupirla, pero entiendo que eso es lo que merezco recibir, por todas las cosas malas que hice. Lo siento mucho Homer, adiós. Atentamente, Akif Atakul. Yansu se queda impactada al descubrir esto, y Homer sale de casa, preguntándole a Yansu, qué es eso tan intrigante que está leyendo, pero Yansu solo lo mira muy asustada, sin decir una sola palabra.